Hola, 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 ¿cómo está? Hola a todos, Rocky, ¿cómo estás? Hola, hola, Juan. Hola, chile mío. Hola, Hugo, ¿qué tal? Bien, yo estoy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Listo para dormir? Ok, ok. Oh, gracias, FF. FF Shorty, gracias. Mucha gente, mucha gente. Atentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seochim. Ok, ok. Ay, ay. I'm from, I am from Perú. Perú, and you. I am from Perú, and you're searching. Perú, and you're searching. Pécz, yasarrá. Pécz, yasarrá. Pécz, yasarrá. Pécz, yasarrá. Pécz, yasarrá. Japan, Korea, China. ¡Gracias! 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 ¡No, pero hace buenos sonidos! ¡Gracias! ¡Buenos sonidos, chicos! ¿Sabes que yo quiero escucharlos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Teuchy! ¡Gracias, Teuchu! ¡Gracias, Teuchuu! ¡Tichichi! Pocadó ahí de hecho ¡Gracias! ¡Master si voe! ¡Gracias! Que buena CMR hace Hola Axel Que buena CMR Que buen micrófono Esos micrófonos yo necesito Tocco-tocco-tocco Tocco-tocco Tocco-tocco Oh chicos, tap tala pantai Tap tala pantai Tap tala pantai Blah, blah, blah Claro que sí, fórrrat, claro que sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al silencio! ¡Ok, ok, ok! ¡Pero hace un buen ASMR! ¡Está haciendo un buen ASMR! ¡Ok! ¡Ok, ok! ¡Oh, gracias! ¡Thanks, thanks! pico ¡Pero! ¡Oh, querido! ¡Oh, cheera, ma制! ¡A.S.M. ¡Oh, chicos! ¡Ay, gracias! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Selfique a ti ? ¿Te has oscillatorizado staggering? Tens uno en existed ¿ SARAH ¿Pate esta Als parte? ¿Pate activation a ti? ¿Pate dentro? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, gracias, mi 10! ¡En serio! ¡En serio! ¡Gracias, mi 10! ¡Gracias, mi 10! ¡Slime! 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 ¡Se ve! ¡Slime! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Slime! ¡Oh, Dios mío! ¡Piu! 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 ¡S�-Já step- contratábamos! ¡Piu! 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 Love you, see you. Nice to meet you. Oh, gracias, Ansel. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh my god. Feel that. Talk, 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 potato. Slime, slime. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Espuma no tengo. Esta es naranja. Sechi. Gracias, seps. keep eating the wisdom. The eye. I'm trying to keep getting a few feet away. Oh my god, here's the eye. I'm trying to get a few feet away. Oh my god, this is a mission. What do you think I'm trying to get into the eye? I'm trying to cut it. I said the eye. Vamos. Tapta la pantalla. Tapta la pantalla, chicos. Tapta la pantalla. Tapta la pantalla. Tapta la pantalla. ¡Vamos! 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 ¡Oh my god! ¡De niñas! ¡Oh my god! ¡Bando hacia atrás! ¡Canita! ¡Canita, canana, pon creña, pon creña! Añ vested rancho? ¡Doft modi 분들! ¡ உ discos sSaita 해요! ¡Suscríbeteanse! ¡Suscríbete! Ok, ok, ok. Oh my god, thanks, thanks. Gracias, derechetes, derecheses. Oh my god. Oh my god. Oh my god, thank you, derechis, thank you. Oh my god, chicos, topt down the pantaguita, topt, 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 to ¿Quién se pone el barlete? Oh my god ¿Dónde OR Lalas se dice? Oh my god où se molde ¡Lluvia, lluvia, lluvia! ¡Lluvia, lluvia, lluvia! ¡Lluvia, lluvia, lluvia! ¿Dónde ha sido un plástico? ¡Lluvia, lluvia! ¡Lluvia, lluvia, lluvia! ¡Sí, está siendo un plástico! ¡Vamos, chicos! ¡Top, top, top! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, chicos! ¡Top, top, top! ¡Gracias, Naruto! ¡Vamos, chicos! ¡Sudamérica! ¡Sudamérica, Sudamérica! ¡No tengo comida! ¡Bonita, bonita! ¡Ojalá que ven! ¡Está difícil, está difícil! ¡Oh, gracias, Naruto! ¡Gracias! ¡Thank you! Todo silencio aquí ¡Para nada! No pude hacértelo porque estaba casi todo un live, pero terminando el live te lo hago, pero... ¡Aprende está! ¡Amhrita,از relatable! ¡Señorato! ¡Aprende está! ¡ nessa técnica! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos, chicos! ¡Insustración, suscríbete! ¡Qué asusto está!!! ¡Nos vemos! Oh, my God Thank you, Teojin Thank you Thank you Bye, bye Bye, bye Wow, como un bro de Corea My God Me encanta su ACM de Corea No, solamente que ellos no hacen espuma Gracias, Naruto Claro que sí, Oscar, claro que sí En ACM de Corea Y va Y va Y va Y va Hola, Chris, ¿cómo estás? Sí, muy famosa en Corea, ¿no? Pero de buena gente Me encanta su ACM de ver Sí, tres mil puntos, le donan bastante, wow Algún día llegaría a su nivel No se preocupen, chicos Melón, melón, melón Hola, Cha, ¿cómo estás? Oh, gracias, Dani Suerte, tu pelea Suerte, tu pelea Buen chau Seochin 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 Coreano Seochin Seochin Coreano No sé qué Me encanta Mara y Angelic Me encanta Noel Bad Bunny Benditos ¿Dónde está un mod que lo silencia? Ahorita, ahorita viene el mod Hola, hola, hola Yo estoy muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Parecen silencio Aries, yo soy Aries, Aries, Aries Hola, ¿cómo estás? Emifu, ¿cómo estás? Frío Gracias, Cha Hola, Tecno ¿Cómo estás? No, estoy bien ¿Pero vas a sacar tu comercial? No, Diego Ya hice mi comercial en la tarde Ahorita, puras en el Lluvia, lluvia Ok, ok Creo que sí, sí, te viene en otros planetas Creo que sí Hola, Donato Ok, ahorita hago lluvia Y te disloque Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A Madrid Ay, no, diste clases No, ya no diste clases Solamente los miércoles Por ahora Hasta el lunes Hasta el otro lunes Yo soy profesor Andrés Sí, tengo trabajo Estoy bien, Mars Coméntame, por favor Para hacerte tu video Claro que sí Llevo haciendo CMR tres meses Ya tres meses Oh, gracias, no Sí, pienso en seguir en mi trabajo Durante profesor Pienso en seguir siendo profesor Hasta que, bueno Hasta que el TikTok me dé algo Si llevo al millón de seguidores Me dedico full TikTok Ya vio, ya vio, ya vio Para ayudarme a llegar Bro, tienes que hacerlo por tu cuenta Tienes que tratar de hacer videos Que la gente vea tu contenido Si no sabes contenido No vas a llegar a los mil Vamos, chicos Tap, tap, tap A la pantallita Suerte Vale Hola, Chris Llovia, lllovia, lllovia Claro que sí Claro que sí Tengo gaitas Mira, yo no se llamo Nicolás Es un gaita Hola, Iker ¿Cómo estás? Enseñó matemáticas Enseñó matemáticas Enseñó química, física, álgebra Enseñó biología Enseñó aritmética, geometría, trigonometría Y todo eso enseño yo Es que soy muy inteligente En la parte del área de matemáticas Hola, Naomi ¿Cómo estás? Bienvenida Oh, my God Gracias, Naomi Hola, vaquita ¿Cómo estás? Estoy bien, vaquita ¿Cómo estás tú? Hola, semita Hola, angelita No tengo espuma Tengo 28 ¿Qué pasó? ¿Qué bueno? Estoy bien ¿Te gustan los videojuegos? Sí, sí me gusta Claro que sí Claro que sí Hola, manzú ¿Cómo estás? Cris, 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 cris No me gusta el micrano ¿Qué juego? Gracias, vaquita I love you Claro que sí Coméntame, coméntame Soy de Perú Perú, 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 perú Sí, tengo novia No me gusta el micrano No me gusta el micrano No, 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 nunca Oh, está bien Me subo Oh, sí, ya me dejo dormir Él hace ver las paredes súper descanses Voy en pie Para que te relajes Cris, cris, cris Si se trabó salte igual va a entrar Tengo 28, 28 Vamos a subir, gracias Ya estás adentro, ya estás adentro Primer lugar Yo soy profesor, profesor Yo sin trabajo, tengo mi profesión Soy profesor Slime, ok, ok Slime, slime, slime Soy profesor, profesor, profesor Oh, profesor de ciencias y de matemáticas Enseño matemáticas y ciencias Enseño álgebra, trigonometría, geometría Enseño biología, química, física Un poquito un poco Tijeras, no puedo sacar tijeras pero puedo hacer sonido Eres de primaria, no, solamente enseño secundaria y prepa Los viernes y los miércoles y los lunes Hoy estamos jueves Mañana te hago clases en la tarde Hola mañana O no, hoy ya tengo clases en la mañana Hoy ya tengo clases en la mañana Rayos Ya tengo clases en la mañana Ya entonces Ya la repada Vamos chicos, vayan a seguirme Todos los que no me siguen, vayan a seguirme para dedicarles un videito chicos Vayan a seguirme para dedicarles un videito Faltan 400 seguidores nada más para llegar a los 40 mil Vamos chicos, seguidme Todos los que me estén siguiendo les voy a hacer un videito Todos los que me estén siguiendo les voy a hacer un videito Gracias por seguirme Corazoncito, corazoncito Ok Manuel, apenas termine el live voy a hacer videos Claro que sí, claro que sí Estaba bien almorzado, voy a almorzar a la 1 y media, 1 y 15 Tapta chicos, tapta la patadita, tapta la patadita Oh my god, gracias Oh my god chicos, gracias Hace ratito hice un live con un coreano llamado Seochit Y nos ganó un tío de alma A ver, a ver, ahora que quiero Espuma, ok, no tengo espuma Tengo espuma chicos, se me acaba de terminar, voy a comprar otro cuando trabajen Cuando me paguen chicos, cuando me paguen Gracias Oscar Tapta la patadita, tap 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 Tapta la patadita, tap 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 Oh gracias despide eso vamos chicos oh mi tía gracias gracias por seguirme Pablo oh no tengo que estar dispuesto vamos tarda la pantallita chicos oh gracias 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 vamos chicos tap 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 slime tap 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dub, dub, dub, dub! ¡Dub, dub, dub, dub! ¡Oh, gracias, beatles! ¡Nice, nice, nice! Andes Y Y Y Y ¡Gracias por ver el video! 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 Hola, Sebas, ¿cómo estás? Oh, Sebas, ¿qué pasó? Hola, Hola, ¿qué es lo que estás? Ok, ok, vamos Los voy a maquillar, primero necesito que hacer el agua Tapta la pantallita, tapta la pantallita, párenos a suscribirse chicos a mi canal de música Odia te hago, siga con los odias te hago, bajale por lo menos tu celular mejor Si está muy fuerte el sonido puedes bajar el volumen de tu celular Tapta la pantallita, tapta la pantallita Tom, 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 Tom Pero trata de comentar, comenta el ultimo video varias veces para poder verlo en tu comentario Comenta varias veces hijo, comenta varias veces Si no, no va a salir Claro que si, hijo, pero tiene que comentar, comenta Pero chino Gracias Picnic, picnic Chicos, voy a comer, si Buen a comer, buen a comer Esta muy seco, esta en la Esta muy seco Onicha Esta muy seco Tampara, pata, tap, 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 tap Si estaba haciendo, tengo, tengo asmr en spotify, tengo como 4 asmrs en spotify, lo malo es que quiero subir mas asmr, pero no puedo porque se tiene que pagar una membresía de 50 soles por ahí, no tengo la plata todavía Yo, soy baca Daho pata, daho pata Daho pata Daho pata Daho pata Daho pata Daho pata Chicos, todos los que están aquí, vayan a seguirme Estoy como edicuacmr, edicuacmr, ¿cómo está mi nombre? Arribita Vayan a seguirme, chicos, para dedicarles un videíto Y todos los que me estén siguiendo, les voy a dedicar un videíto de bienvenido No, 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 no En Spotify, en Spotify Hola, DocSource, si te acuerdas, se me recuerda de ti Claro que se me acuerda de ti Oh, que genial, bro Gracias por apoyarme Hola, ¿cómo estás? Gracias, Andy Andy, no sale, gracias Sale y vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar Entonces entraba, sale y vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar Soy de Perú Tapta, chicos, tapta la pantallita Ahora va bien Oh, que bueno Gracias, Cheiro Gracias Tapta la pantallita Vamos, chicos, tapta la pantallita Hola, limoncillo, ¿cómo estás? Oh, Juan Carlos, gracias Gracias, Juan Carlos Gracias, Juan Carlos Gracias, Juan Carlos Y yo Yo soy profesor, yo soy profesor Hola Jocely ¿Cómo estás? Está bien, voy a maquillarlos ¿Cuántas de agua? Hola Núñez, ¿cómo estás? Dicto ciencias y matemáticas, álgebra, trigonometría, geometría, aritmética Dicto física, química, biología Todo lo que es ciencias y matemáticas Estoy muy bien Jocely, ¿cómo estás tú? Hola Núñez Las voy a maquillar, chicas Chicos, todos los que me vayan a seguir les voy a hacer un videito Todos los que me vayan a seguir les voy a hacer un videito Trabajo en la tarde y en la mañana A veces trabajo en la mañana, pero más que todo trabajo en la tarde A partir de las 5 o las 4 de la tarde en academia A veces trabajo en colegios también Qué bueno Jocely Gracias a ti, Dania Que compraste en plato ASMR Mañana voy a comprar más cosas Tengo 28 años Qué cosas dicen, son rojas, mira Chicos, vayan a seguirme para dedicarles un videito personalizado con su nombre Sí, vayan a seguirme para dedicarles un videito personalizado con su nombre Todos los que me siguen ahorita les voy a dedicar un videito personalizado con su nombre Sal y vuelve a entrar, Zappi, sal y vuelve a entrar Dicto secundaria y todo lo que es prepa o medio universidad Prepa o también secundaria Cierto Gracias, love Claro que sí, Pati, te estoy maquillando, mira Ojo le gustó un poco Te estoy maquillando Un poquito de agüita Un poquito de polvo Estás preciosa, lista Ok, ok, prego Un saludito para ti Un poco de todo No tengo disculpas No, no he comido todavía Ahorita voy a comer, ahorita voy a comer Chicos, todos los que me vayan a seguir ahorita les voy a dedicar un videito personalizado Todos los que me vayan a seguir ahorita les voy a dedicar un videito personalizado con su nombre Todos los que me siguen Hola, lindora, ¿cómo estás? Hola, espuma Espuma no tengo Yo trabajo de profesor, yo soy profesor Siguiendo mi agüita, mira Estoy bien, estoy bien Gracias, Junco Hola, Tonya, ¿cómo estás? Sí Gracias por sus comentarios tan lindos, los quiero Chicos Chicos Ya somos 339.800 Faltan 200 más, chicos Vayan a seguirme, por favor Vayan a seguirme Vayan a seguirme para dedicarles un videito Vayan a seguirme para dedicarles un videito Soy profesor de ciencias y de matemáticas Enseño matemáticas y ciencias Digo, yo sueño ser un gran cantante Me gustaría ser un gran cantante Y un gran creador de ASMR Como Mol Gracias, mira Flores, mira Flores Oh, gracias Gracias, Rodríguez Me dedico a hacer Yo soy, me dedico a hacer Yo soy profesor Tengo mi carrera de profesor Pero estudié ingeniería industrial también Y yo les enseño matemáticas y ciencias Física, química, biología Algebra, trigonometría Aritmética Y todos los cursos Saludos, saludos a todos chicos Gracias por estar acá Saludos a tu amigo No tengo espuma, no tengo espuma No tengo espuma Ay, ya tiene clases Sí, mañana tengo clases Eso quiere llegar a los 40 mil chicos Tampada la pantalla Chicos, vayan a seguirme A los que no me están siguiendo Vayan a seguirme Para dedicarles un videíto Sí Vayan a seguirme Para dedicarles un videíto A todos los que me están A todos los que me están viendo Ahorita chicos Vayan a seguirme Para dedicarles un videíto Vayan a seguirme porfa Para dedicarles un videíto A todos, a todos Un videíto personalizado Yo los quiero, yo los quiero Yo los quiero a todos Mañana voy a hacer live En la noche O en la tarde Sí Apago live O como en vivo Como en vivo O apago live Otica Chicos, vayan a seguirme Para dedicarles un videíto Vayan a seguirme Para dedicarles un videíto Todos los que están acá Síganme por favor Para dedicarles un videíto Personalizado Voy a hacer mockback Voy a comer en vivo Vayan a seguirme Para dedicarles un videíto Síganme por favor Para dedicarles un videíto Síganme, síganme Para dedicarles un videíto Claro que estoy teniendo un videíto Coméntame en el último video Y yo te hago otro video Ven, comenta en mi último video Y yo te hago otro video Bonita Hola, Cris Claro que sí, Rodríguez Claro que sí Coméntame mi último video Chicos, vayan a seguirme Por favor Para dedicarles un videíto Sí, está bien Está bien, Jocelyn Ya te voy a hacer tu video Hoy y mañana Vamos a ver live Para vernos Sí Ya no hacemos live Para vernos Bueno, tú me vas a ver a mí Yo no te voy a ver Toco Tap, tap, chicos Tap, tap Toco tu carita 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 Chicos, vayan a ver Vayan a seguirme Chicos, síganme por favor Para dedicarles un videíto Síganme, síganme Para dedicarles un videíto Sí Toco Yo les voy a dedicar un videíto Con slime Con agüita Con lo que quieran Me tienen que comentar En el último video Nada más Hola, ¿cómo estás? CD JD DEDX Toco tu carita On Ninja Wow, llegamos a 40.000 Chicos Che Llegamos a la meta On Ninja Vayan a seguirme Chicos Para poder hacerles un videíto A todos De regalo Un videíto Por llegar a los 40.000 Seguidores Les voy a hacer un videíto A todos A todos Lo que me pido Toco tu carita Un videíto a todos Los que me siguen Chicos Un videíto a todos Los que me siguen Un videíto gratuito A todos Los que me siguen Tengo 28 Gracias Justelia Overage Gracias Llegamos a 40.000 Chicos Gracias Por su apoyo Overage Gracias Si es Benedit Admito los Edits Que quieras O no Berits Gracias Gracias por tus regalitos Me encantaron Gracias Gracias Berits Berits Beritsas 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 Thank you Thank you Juan Carlos Gracias Gracias Juan Carlos Aquí es este Mi música favorita Es el Música urbana Reggaeton Balanzas Trap De todo un poquito Pop Rock and roll Hola chicos Hola, hola, hola ¿Cómo está? Tapa a la pantallita Tapa a la pantallita Chicos Vayan a seguirme A los que no me siguen Vayan a seguirme Para poder hacerles Un videíto personalizado Un videíto personalizado A los que no me siguen Vayan a seguirme Para hacerles Un videíto personalizado Si, voy a comer Ahorita ya me tengo Que ir a comer Estoy olvidando De comer A todos los que me sigan Les voy a hacer Un videíto personalizado Para ustedes Chicos Personalizado Para ustedes Me esperan Me esperan Por favor Me esperan Un ratito Un ratito Voy a traer Mi plato Chicos Entramos a la sección Mokbang Mokbang A la sección Mokbang A la sección Mokbang Entramos a la sección Mokbang Gracias a todos Por seguirme Chicos Los quiero Los quiero Los quiero Somos 40.100 Gracias Voy a comer esto Mokbang Voy a comer esto 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 Tata la pantalla Chicos Vayan a seguirme Para dedicarle Su videíto Vayan a seguirme Para dedicarle Su videíto Personalizado Con su nombre Vayan a seguirme Es mi plato favorito Todo servido Chicos se molestan si veo una película Mientras como se molestan si veo una película Mientras como Espaguetis que rico Ok está bien voy a ver una película Voy a ver una serie Que esta será la última colección de Comodo ¿De qué estás hablando? ¿De qué preguntas? Armando ya estuvimos hablando sobre la posibilidad de dividir la compañía En vista de que ustedes no se van a casar Me parece que es un momento ideal para dividir capitales Y cada familia tiene su propia empresa Ya veremos que se queda con el hombre y otras cosas de Comodo Uy se regó la rospa Vamos niña fly fly volaron de aquí usted no llamaba No estábamos hablando acerca de esto O niña No saques con la excusa de que no tienes listo los usuarios de la empresa Ahora más que no te necesitamos saber cuál es la situación real de cómo... A ver adivinen, adivinen que estoy comiendo Buenas tardes Claro que sí, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Gracias por aprovechar Cuenta para que yo no esté diseñando y confeccionando un vestido de novia Que se lo van a terminar pidiendo las polillas Dice, ay mamá ¿Y no tienes razón? No, el dicho peor es Estoy viendo, señor ¿Qué? 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 ¡Está lindo! ¡Muchas gracias, agua! ¿Un pollo con papas? Sí, estoy con un pollito con papas ¡Betty, no me molestes! Soy un sereno Pochito con papas Se dice que soy fea que camino a lo mal evo Que soy chueca que me muevo como un ave de ser patrón Que para escondir eso, probinar este punto agudo a la figura ¡No me ayude! La gente se está molestando por la... por la... por el sonido ¿Qué música les pongo? Ya está bien, ya apagué la tele ¿Qué música les pongo? Toma agua Se me come agua, voy a traer más agua No pongas música y dice, ya está bien Es que ustedes se molestan Yo quiero poner mi Netflix, pero ustedes se molestan Me dicen apaga la tele Es que no quiero que se vayan Es que se molestan algunos Exacto ¿Qué música les pongo? Ok, ok, está bien ¿Usted qué es lo que está buscando con esto, Daniel? Nada. Pero si tiene un listado, ¿sí? ¿No? Con ella. Oye mamacera, la próxima vez que tu hermano suelte un chistecito tan desagradable como de que su autorita le voy a meter una cachetada. Y puede ser muy hermano tuyo, puede ser muy socio de sorpresa, pero a mí me respeta porque yo no soy ninguna cualquiera. Además, yo no he dado ninguna confianza para que la venga. Marce, Marce, espérate, Marce. ¿Qué pasó? Me estoy perdiendo de algo. ¿Qué te comienzas? No, ¿cuál es? En esta empresa se volvieron todos locos. No, a mí siempre tú loco. ¿Qué querés? ¿Cómo? Discúlpeme, Don Hugo, buenas noches. Niñas, ¿qué tal? Don Hugo, me han informado que la última colección que usted ha diseñado para nuestra prestigiosa empresa está en un esquisito. Tengo un rechupete. Permítame felicitarlo por tan maravillosa delicatessen de la madera. Niñas, ¿no se angusten? Dentro de toda esta mano de locos modestos también hay algo para ustedes. Bueno. Sí. Don Hugo, hay algo que me incomoda, ¿no? No he escuchado hablar sobre la línea masculina y usted sabe que yo soy el cliente preferencial de dicho ítem, ¿no? A ver, Freddy Krueger, vamos a hacer un negocio entre los dos. Pensé que estaba como un ceviche. No, es pollito con papas. Niñas, ¿no le pasó una plata mensual? Y usted ni huele, ni acaricia, ni toca, ni se pone. Ninguno de mis diseños. Pago de chicas. Es decir, que no te he visto un poco de miedo a la cara. O sea, a ver, miren, seguramente lleno de la cara. Aquí está tu, el estilo de protegeras, aguardando con su liquididad, ¿no? Por nuestro escenario. Ah, Freddy, es que tenemos que hablar. Y ahí vamos a tenerte en Alefe. ¡Qué leíte, Rodríguez! Pero, por las seis, esto no ha llegado a su máximo punto de visión. Precisamente, antes de que lleguen allá. Es que estoy viendo tele, chicos, estoy viendo tele. No te digo, no te digo, no te dijeran, pero aclaro. Hubo algo de mi parte que te afectara, algún de mis mis no conseguidos. Alguna de mis frases fue desafortunada, o tal vez mi forma de llegar demasiado inquietario. No, Freddy, nada de eso. Siempre es que uno ayer conmigo. 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 A mí me da mucho temer fe que una sofia o cualquiera de ellas, con lo cual pensabas que son padres que me meten un chino a mi cuñetivo. No te debo unas Teles laptop. Episodio 63 Peti la Fea Apaga, porque quieren que apague la tele, estoy viendo tele, invítanos como, o no quieren que vea Si tengo dulces, tengo dulces, es para poder comer de vez en cuando, o si no para ustedes, para hacer la dinámica de dulces Ya la pude, ya la pude Esta rico, esta muy rico Es que ustedes me están diciendo que apague la tele No me dejan ver tele Gracias Rodríguez Gracias Rodríguez Ya la pague, ya la pague Gracias Simón Prende la tele, ya estoy Estoy viendo a Peti la Fea, un ratito a mirar como ¿Qué? Doctor No, que se van a pegar hoy, todos estos leones que te van a doblar la cara que se me da ¿Qué? 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 Gracias Gracias Venga, venga de alguna cosa No 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 Estoy viendo a Viti la fea. Gracias, Rodríguez. Nada, eso es para. Hay que jugársela toda. Está bien, está bien. Estoy viendo a Viti la fea. Capítulo 63. La salió para su casa. Sí, doctor. Mi manera atendida de hacerlo de la nariz. No, no la voy a apagar porque estoy viendo a TV. Ahí, señor. Doctor, por favor, no quiero más problemas. No vamos a poder hablar. Yo creo que todo está muy claro, doctor. Esto se terminó. Esto se va a casar. ¿Qué creen que como? No, no. No diga eso. Necesitamos otro lado. Vamos a otro lado. Hay dos que me están diciendo que apaga. Ahorita no hay moderadores, sino otros. Yo ahora lo quería ir a verte comiendo. Claro, si lo has visto mejor. Sí, voy y te lo abrazo. No quiero creer que le hagas caso a Daniel Valencia y tus comentarios. Sí, señor. No sé si. Claro, ¿quién no? Sí, no sé si tú, ¿eh? Vale, también conociste perfectamente a mí como para que le hagas caso. Patricia. O sea, es que tú no eres mi moderador. Para que sea mi moderador me tienen que donar. Ya que sé que... Si no, no puedo ser moderadores. A ver, mi moderador no está, pero... Te lo estoy diciendo nada. Sí, ya. Mejor los ignoro, los ignoro. Salsa blanca, no, es este... Pollo. A la brasa. Es que no tengo moderadores. Aló, acabo de ver que hay una almendresa con el gasto y un beso. Y dejo a mi propia casa de mamá que la iba a llevar hasta su casa. Claro que se aseguró primero preguntándome si ya te voy a salir. ¿Qué tienes que hacer? Más, ¿eh? Ya luego que la va a hacer otra vez esta noche. Va a dejar... Hora y tres de mes. Pues bien, salta a los barranos. Mañana te va a salir con el cuentazo que estaba llevando a Tepi... No puedo ser moderador ahorita nadie. Moderadores solamente. Los que son moderadores. Son los que donan al canal. O sea que apoyan, dan regalitos. Los que dan regalitos. Ellos pueden ser moderadores. Un perrito técnico, ¿no? Un perrito técnico, ¿no? Que ya no hay tan momio. Mase, a ver. A ver, mase. No eres así. Oh! Está bien. Sí pues, pero no está. Elha de estar almorzando. Estoy viendo a Betty Lafeo. Hola, ¿quién es el que está primero? ¿Quién es el que está primero con 16? A ver, ¿puedes comentar el que está primero ahorita en mi lista de inspectores? El que está en el top. El que está en el top. ¿Quién es el que está en el top? ¿Quién es el que está aquí en arriba en el top? En el top, aquí en medio, no. No sé quién es. Juan Carlos. ¿Estás aquí, Juan Carlos? Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos, háblame, Juan Carlos. Háblame, 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 háblame. Juan Carlos, háblame. No sé qué es. Juan Carlos, ¿dónde estás? Juan Carlos. Juan Carlos. No está. No está. Juan Carlos. Juan Carlos. No está. El perro comenzó a llenar Voy a tener un poquito mas de papa y un poquito mas de crema Un poquito mas de papa y crema ¿Dónde está Juan Carlos? No me hace caso Juan Carlos ¿Dónde estás? Juan Carlos Coméntame Coméntame Chicos, ya estoy acá otra vez Ya estoy acá No estoy acá A ver Aún mejor Si Come Juan Carlos Juan Carlos no está Hola, ¿cómo estás? Ah, ahí estás Juan Carlos Juan Carlos Te voy a ser mi moderador Si, por donarme Te voy a ser mi moderador Y te pido que te encargues de los hates Si, de los hates Que están comentando que apague Ya está Ya está, Juan Carlos Uy, la dieta, si Hoy día no hice dieta Porque mamá no cocinó Así que, ya no pude hacer mi dieta Solamente tengo que comer Es lo de hoy Que es pollo en la plaza Pero solamente hoy No todos los días voy a comer pollo en la plaza Mañana empezamos otra vez la dieta ¿Qué estabas en dieta, bro? Si estaba en dieta, bro Pero rompí la dieta el día de hoy Juan Carlos Juan Carlos, haz tu trabajo Ese Juan Carlos no hace nada Ay, Juan Carlos Ay, está muy bien Juan Carlos Gracias, ahí también hay otro Un beso 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 Y pudo buscar la foto Hola Juan Carlos Hola Juan Carlos Gracias Juan Carlos No Camilo Solamente los que donan O los que envían regalitos Son los que pueden ser moderadores Nada más Si tengo dos Tengo tres perritos Estoy viendo la novena de Vete a la feo Tengo tres perritos Hola Yo salí Hola 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 Adivinen el como, adivinen el como Adivinen que estoy comiendo Sí, dale a estos comentarios Sí, pochito Voy a acercar a mi perro 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 Para escuchar que se iba a casar con Donato Se convirtió de algún momento a otro En la confirmación de algo maravilloso Me dijo que iba a cancelar su matrimonio por mí Ya estoy acá Es una propuesta loca Pero tiene que cancelar Yo entiendo que debes Gracias Jesús, gracias Claro que sí Hola Donato Ya me viene creo Si se me escucha Cuando se me escucha Estoy viendo la novela No he podido con el remordimiento De que canceles su matrimonio con Doña Marcela Tengo la certeza de dos cosas No tengo por qué tener remordimientos con él Como si ese pollito lo abraza Siempre ha soñado con hacerme despedida Si se me escucha No se me escucha La pollería Este pollito lo compro en la pollería Es que estoy viendo la película Estoy viendo la novela Porque sabe que jamás Será feliz con el remordimiento ¿Qué haces aquí? Vino a hablar ¿Qué haces aquí? El tema de la novela No tiene discusión ¿Nos pasamos o no nos pasamos? Ni siquiera voy a admitir Un aplazamiento ¿Y si bien es que es? Ahora se escucha Se escucha, se escucha ¿Sí? Mis perritos se llaman Cochoteoso y sabiendo Que si me caso contigo Una fecha que acordamos Después de la junta directiva Del nacimiento de la nueva noche ¿Tiene cruz o no? ¿Y por qué? ¿Candaste con tus papás Y te obligaron? Entonces Déjame adivinar La amenaza de Daniel La amenaza de la empresa Fue lo que te trajo aquí corriendo Eso fue Lo que pasa es que es tan difícil Transmitir para ti Porque tienes un ego tan grande Tan grande Que prefieres sacrificarte conmigo en una edad A sacrificar tu ego como presidente Oh, ninja Sí, claro Estoy comiendo Como cuando me comprometí A casarme contigo Para poner tu voto a la junta directiva Y que provocara un presidente de Cómoda Tienes toda la razón Lo único que he hecho Todo este tiempo Es utilizarte Usarte ¿Sabes? Fue mi último día Porque tu Tienes caso No puedo gritar Supongamos Para pedirle una noticia Si yo me case contigo Necesito que va a dar el primero Donde se hace De dar un exorcismo Chicos Vayan a seguirme Todos los que están acá Para dedicarles un videíto Tenis, tenis Tenis Vayan a seguirme Para dedicarles un videíto A todos Vayan a seguirme Para dedicarles un videíto Yo soy de Perú Estoy comiendo Adivina que estoy comiendo Adivina que estoy comiendo Adivina que estoy comiendo Sí, estoy comiendo Pollito la braza Pollito la braza Pollito con papas Estoy comiendo Pollito con papas Eso me gusta a mí Pollito con papas Eso me gusta a mí Pollito con papas Primero se come el pollito Primero se come el pollito Luego se come la papita Luego la ensaladita Luego la ensaladita ¡Viva solo! ¡Más salada! ¡Viva solo! ¡Viva solo! ¡Algo el México! ¡Más salada! ¡Más salada! ¡Más salada! Tengo tres perros, tres perros Salude, pero Tres perritos, tengo tres perritos Tengo miente ocho Tengo miente ocho Tres perros Tres perros Tres perros Tres perros Hola cuate Claro que sí, claro que sí Son raza pefines, son raza pefines Tres perros Sí, ya tengo treinta, casi treinta Tengo veintiocho Tres perros ¡Sacarón! ¡Volvíjá! ¡Puebla a ver eso! ¡Compaditas! ¡Colico! 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 No me gusta hacer el post de Loli No soy marico, no soy este... Mujer para hacer eso Yo te digo Olicha, nada más Ya voy a acabar, ya voy a acabar Sí, mazú, te robaron el puesto No me considero famoso todavía, yo soy humilde Famoso es cuando tengo un millón de seguidores, ahí sí Pero ya llegamos a los 40k, chicos Somos 40k Ya somos 40k Está acá Oh, mazú, gracias Va a recuperar su puesto mazú Viene ahí, viene ahí Primer puesto de seguidores mazú Núатú Ya cabreo Estás comiendo malomas, no? Estoy comiendo pollo, la brasa Chicos van a ver la película El día de hoy O el día de mañana El día de hoy O creo que mañana Se estrena la película De Doctor Strange Yo voy a ir a verla en vivo Voy a estar un live Mientras voy a ir a verla Un live Un live Un live Aquí son las 12 Las 12 Las 12 Hola, hola, hola Al día Al día Hola 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 Chiquito Saludos Saludos No conozco a Kuno Imagina si Salud mía Doctor Strange Si Doctor Strange Voy a verla en vivo Chicos En vivo Voy a hacer un live Mientras la veo Soy de Perú 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 Si no te gusta Puedes rindir Voy a decirte En el programa Protección Si Ahora si uso protección Porque se mancha Ya me di cuenta Que se mancha Antes no usaba protección Por eso se manchó Pero ahora no se puede manchar Ya no se puede Ya porque Ya no sale esto Este es el slide Hola Lily ¿Cómo estás? Cristiano 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 Ronaldo Hola Chicos Voy a lavar mi plato Ahorita Vengo Sí La vi ayer Salió Eddie Porque yo la vi Ayer Salió Ayer Que no entiendo Tomate un regalito A ver Mándame un regalito Sí Claro Que te saludo Cristiano Lovers Oh Gracias Chanrecio Cumpliste Eres un pro Eres un pro Oh Gracias Gracias Oh No Superaste Mi top Uno No puedo creerlo Gracias Recio Oh Oh My God Recio Gracias Wow No puede ser Gracias Oh My God Oh Recio 60 60 60 60 Wow Ahora Eres mi nuevo Top Uno Wow Que loco Gracias Recio 70 Puntos Tienes Esto No se puede Quedar Así Cree Que me van a decir Si Paso Te superaron No Pero esta vez Si fue 70 Puntos Te dejó Lejos Te dejó Lejos Te dejó Lejos Oito ¿Cómo estás? Claro que sí Coméntame un video Coméntame un video Para hacerte un video Oh Masu Vas a hacer ¿Tú crees que la hagas? Masu 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 No puedo creerlo Masu No puedo creerlo Superaste A mitad Uno Wow Oh my God Masu Están parejo 70 70 Te falta Una rosita más Para que supieres El número uno O que pasó Ah ya Si Te falta Una rosita más Masu Para que supieres El número uno Estás en el segundo lugar Todavía Pero ya están Parejos 70 Voy a comer mañana No se puede limpiar Mira ¿Ves? No se puede limpiar Tengo que sacar Desarmar todo Y ahí recién Limpiarlo Tengo que sacar Todo esto Horrecio Gracias Horrecio No puede ser Horrecio Gracias Oh my God Oh my God Horrecio Gracias Gracias por tu rosita De verdad Gracias 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 Horrecio Wow 70 rositas más Wow Que loco 140 puntos Horrecio Gracias Gracias Estaba comiendo pollito Pero ya no estoy Comiendo pollo Vamos a hacer Una batalla Si Una batalla Vamos a ver Que tal Si ganamos Uy no aceptaron No aceptaron Ya fue Bueno y nadie Somos de 1.700 Chicos Me esperan Para llevar Mi plato Yo Chicos Recuerden Siempre Tomar Agua Tomen agua Siempre 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 Después de comer Tomar Un vaso De agua Es bueno Muy bueno Es bueno Uuuh Ouh T Champa T Champa Turma Es bueno Tampo T Champa No 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 Ok, ok, ok Chicos, vayan a seguirme, por favor Vayan a seguirme para dedicarles un video personalizado Síganme, chicos Vayan a seguirme, los nuevos Vayan a seguirme para dedicarles un video personalizado Sí Yo les voy a dedicar un video personalizado Un video personalizado Vayan a seguirme, chicos Porque querían, digan, no sé Todos quieren que digan Onich Vayan a seguirme, chicos Para dedicarles un video personalizado Claro que sí, claro que sí Claro que sí Síganme chicos, síganme en todos los nuevos Vayan a seguirme para dedicarles un videito personalizado Todos los nuevos vayan a seguirme para dedicarles un videito personalizado 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 Slime, ok Chicos, quiero una historia así para mi Instagram Digan todos lunitas Lunitas, tío Hola chicos de Instagram, acá estoy con los chicos de TikTok Somos 678, 673 personas 125 mil likes Y todos están comentando lunitas Hola lunitas, ¿Cómo están lunitas? Todos aquí estamos felices porque edicó ASMR El canal ya llegó a los 40 mil seguidores 40 mil seguidores, 40 mil seguidores, de verdad me siento muy feliz Y yo les prometo que cada día voy a mejorar el contenido que hago de ASMR Para ustedes, para ustedes porque los aprecio mucho, porque los aprecio mucho, los quiero un montón Ustedes son lo mejor Somos 125 mil likes y 678 personitas Gracias por tanto cariño, gracias por tanto cariño, gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor chicos Lunitas, 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 todos comentando lunitas Gracias a todos chicos Ya está chicos Hola chicos de Instagram, acá estoy con los chicos de TikTok Somos 678, 678 Ya tengo la pantallita Gracias a todos por su cariño chicos, los quiero Vamos a seguir haciendo, mira que ahí, acá está Una pantallita con nuestra amiguita Ojalá que acepte Ahorita va a tener gente, ya tiene gente No, no acepto, por qué no Vamos, vamos, vamos No quiere aceptarme Yo siempre te pido, ya te voy a hacer tu video, no te preocupes, yo te hago tu video Voy a hacer slime, sí voy a hacer slime Oh, si Lion, tenía poquitas personas, ya me acuerdo también Hace tres meses atrás Y ahora somos como 40 mil personitas Wow, increíble, 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 increíble Tomo chicos, toma el pantallito Ya comiste, sí, ya comí, ya Voy a tomar agüito, sí, voy a tomar agüito Pues ya comiste, voy a tomar agüito Tocotocoo 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 ¡Tapta la batallita, vamos a hacer la batalla! ¡Nadie quiere aceptarme la batalla! ¡Tapta la batallita, tapta la batallita! ¡Tapta la batallita! ¡Uy, no me acepta nadie la batalla! ¡Oh, gracias, Juan! ¡Gracias! ¡Gracias, Juan! ¡Gracias! ¡Ah, se me agarran! ¡Ah, es que está empezando a lo siguiente! ¡Hace la batalla! ¡Está juntando a su gente! ¡Está juntando a su gente! ¡Ella es la chica que le quiere hacer batalla, mira! ¡Es que le quiere hacer batalla a Diana! ¡A Diana! ¡Pero no quiere hacer mi batalla! ¡A la batallita! ¡A la batalla! ¡Son las 2 y 32! ¡Hora, Hermana! Tiene 80 mil seguidores Tiene el doble de seguidores que yo tengo El doble Vamos chicos, tonta la pantalla Chicos, para los que no saben Tengo un canal de YouTube Llamado Edico ASMR Mi canal de YouTube se llama Edico ASMR Edico ASMR Edico ASMR También tengo un video de También tengo mi canal de música Edico Music Pueden seguirme ahí también Hoy día voy a sacar nueva canción Está bien Compré mi Oh, Ninja Tap, 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 tap Claro que sí, Brian, claro que sí Sly, ok, Sly Oh, Diana Hola, vamos a hacer la pantallita Tapta, chicos, tapta la pantallita Taca, 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 taca Chicos, tapta la pantallita Taca, 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 t ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Tampamos! ¡Tampamos! ¡Oh, por Dios, chicos! ¡Tapta la pantallita! ¡Ya tiene 1200! ¡Tiene más! ¡1300 no, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ese puede ser! ¡Felic менее! ¡Qué trajone! ¡Sían los blancos! ¡Sí ¡Vamos a intentar pagarlo! ¡O sixty menos! ¡Oh, chicos! ¡¡Tecono que sí! ¡¡Papá ¡¡Qué trajones! gracias solitario gracias solitario es el mejor vamos chicos vamos chicos vamos chicos vamos chicos ahora sí lo voy a ganar porque son más de mil vamos chicos son 1500 vamos chicos apoyen chicos apoyen vamos chicos chico 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 no vamos a ganar chicos porque ella tiene más mía y más gente 1600 somos 700 wow wow chicos tap 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 vamos chicos tap 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 ahora sí nos queda 1 a 1 vamos chico, hasta la pantalla vamos gente vamos, gracias chavito vamos chicos, a esta velocidad gracias chavito gracias chavito Hola, bro. Dale, tap, tap. Dale, tap, tap, tap. No van a ganar, chicos, vamos. De nada, bracito. Tap, tap, chicos. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. vamos chicos hola tocó tocarita vamos chicos se puede gracias gracias vamos chicos vamos chicos vamos chicos Vamos chicos, no van a ganar Vamos chicos Alas son tres mil personas, con razón Vamos chicos Taca la pantallita Toc, toca la pantallita Toc, toc, toc Vamos chicos Toc, toc, toc Toc, toc Vamos chicos, tam, tam, tam Toc, toc Toc, toc Toc, toc No chicos, no falta un poquitito Vamos, vamos, toc, toc, toc Un poquitito de tiempo, vamos chicos Toc, 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 toc Sí Gracias Gracias el micrófono Oh no chicos, vamos Vamos Necesitamos humildar Vamos chicos, tata la pantallita Tata la pantallita Vamos, veinte segundos, veinte segundos Chicos, vamos Esto se pone muy, muy intenso No chicos Toc, toc, toc Toc, toc, toc No chicos, vamos a perder Vamos chicos, un regalito Oh, regalito No No Perdimos 1 a 1, chicos. Oh, my God. Vamos, chicos. Estaba con la luna. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Gracias, Michelle. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Gracias por seguirme, chicos. Gracias por seguirme. Todos los que me sigan les voy a dedicar un videito personalizado. Todos los que me sigan. Es que el plástico es para hacer lluvia. No sé qué hay. Hacer lluvia. No tengo espuma. Regálame, regálame. Sería buenísimo. Si lo cumples, me pinto el pelo de otro color. Vamos, chicos. Sí, claro que sí, Angie. Si puede regalarme un león. Vamos, chicos. Tapa la pantalla. Tapa la pantalla. Tapa la pantalla. Wow. Tapa la pantalla. Vamos, chicos. Mi celular se va a apagar, chicos. Mi celular se va a apagar. Se va a apagar mi celular, chicos. Tengo solamente un minuto. Se me apaga mi celular, chicos. Lluvia, lluvia, lluvia. Se me apaga mi celular, chicos. Vamos, chicos. Ah, chí. Tapa, tapa, chicos. Se me acaba. Se me apaga mi celular. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Se me apaga mi celular. No, me voy a perder, chicos. Tapa, tapa, tapa. Se me apaga mi celular. Gracias. Chicos, vayan a seguirme hasta que se apaga mi celular. Vayan a seguirme para dedicarles un videíto. Vayan a seguirme para dedicarles un videíto, chicos. Es que no lo puedo cargar mientras esté conectado el micro. Se va a salir del live. Se me apaga el celular, chicos. Se me apaga el celular. Vamos. Tapa la pantalla, vamos. Sí, lo voy a poner a cargar, pero el live se va a cortar. Así que... Tapa, tapa, chicos. Vayan a seguirme para poder dedicarles un video. Vayan a seguirme para poder dedicarles un video. Vayan a seguirme para poder dedicarles un video, chicos. No, se me acabe. No, se me acaba. No, 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 no. Taka, taka. Díganle, díganle en su chat de ella Vayan a su chat de ella, a su chat de ella A su directo de ella y pónganle A Eddie se le va a pagar el celular ahorita porque no Está bajo todo el teléfono A Eddie se le acaba la pila A Eddie se le va a acabar la pila Díganle, díganle chicos, díganle